¿Qué es la tarima de plástico? Entonces estábamos enamoradísimos de nuestro producto y lo vendíamos, si la tarima dura el doble, pues la vendíamos 50% más cara y nos costó muchísimo abrir mercado porque la gente la verdad es que está acostumbrada a darle un uso a la tarima plástica y no les importaba mucho si la tarima dura el doble, al final sí estaban dispuestos a pagar un poquito más por ella pero no el doble o el 50% más de las tarimas que normalmente usaban. Y nos rascábamos la cabeza mucho de cómo lo íbamos a hacer si empezamos a ganar algunos contratos buenos pero no crecíamos a la velocidad que queríamos. Y entonces nos dimos cuenta que hay un negocio espectacular en la renta de tarimas. Si tú vas a Estados Unidos, todas las tarimas que entran a Walmart, a los centros de distribución de Walmart y a todos estos lugares, hay una empresa australiana súper exitosa que se llama CHEP que se dedica a rentar tarimas. Dijimos, vamos a hacer un negocio logístico donde rentamos tarimas a empresas que le distribuyen a supermercados o a tiendas de conveniencia. Entonces diseñamos todo un concepto muy sencillo de básicamente rentarle tarimas a los clientes de Oxxo, a los proveedores de Oxxo y estos iban a rentar nuestra tarima, iban a entregar las tarimas en el Oxxo y nosotros las íbamos a recoger. Hicimos todo el modelo de negocio. Yo me quedé en la etapa en la que la estábamos lanzando, no sé todavía cómo va, pero a mí se me hace una forma de buscar maneras innovadoras de generar valor agregado con tu negocio actual. Entonces para mí eso es un muy buen aprendizaje y la forma en la que yo visualizo cómo debes de buscar nuevas líneas de negocio dentro de tu negocio actual. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.